Condenando a Zárate Maldonado, a Alex y Joel, cuyas demás circunstancias personales lucen en el inicio de la presente, a la pena de seis años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, hecho ocurrido el día 16 del 3 de 2014 en la localidad de Huilde, partido de Avellaneda, en perjuicio de Peralta Urbina Juliana. Bien, allí entonces... Y el abrazo entre la víctima y la abogada. Sí, y la condena, ¿no? Seis años y seis meses de prisión, pero hasta que no quede efectivo Mauro no va a ir a la cárcel. Entendí eso, ¿eh? Por el punto cuatro de la lectura es hasta que no quede firme no va a preso. Vamos a ver ahora, es el momento crucial para determinar si se va en libertad. Interprete eso del punto cuatro del veredicto. Veamos, ¿sabes? Sí, se va caminando, ni siquiera es posado de la sala. No, no, lo acompaña para salir y... Casi la mínima, para este delito la mínima es de seis, de seis a quince. Ahí vemos a Juliana que hoy decide dar la cara por primera vez.